Al cierre, usted no vio nada positivo entonces en el discurso. Como te dije, hay un aspecto donde el presidente tocó que es de un problema nacional, que es la parte del tema también migratorio, la situación que hay aquí, que yo entiendo que sí que ahí fue atinado en ese sentido, aunque la política, hay otras políticas también que se derivan de ahí, que no le han dado resultado al presidente, pero sí es un tema que debemos unificarnos todos de diferentes partidos, dominicanos en sentido general, para afrontar esta problemática que la comunidad internacional se ha quedado indiferente ante tal problemática. Ya vamos a la parte final, nosotros hemos destacado un poquito más temprano que obviamente lo que dijo el presidente en materia de zona franca, en materia de turismo, en materia de crecimiento económico, desde mi punto de vista, ha sido positivo y son cosas que están ahí. Son cosas que están ahí.